¡Adiós, tómate, Timote! ¡Tacachudo, cúso! ¡Tenés, Timote! ¡Me giraste y tú! ¡Pero qué atrevido! ¡Vale, mirá! ¡Mirá, mira! ¡Uuuh! ¡Qué buen tiro, muete! ¡No, no! ¡Asesinato, tóquo! ¡Es, pues, alimote! ¡Alimote! ¡Temotearon, güey! ¡Asesinato! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Temoteo en dos hermanos! ¡Pero! ¡Suevecito! ¡Ah, mira! ¡Suevecito! ¡Así se saca la basura!